Bueno, vamos a recuperar para terminar porque estábamos ya con la limpieza de filtros Estábamos con la limpieza de filtros sobre el terreno y aquí es donde digo que yo soy un cochino Yo llevo camisetas de algodón casi siempre y con eso y el VAO puedo hacer maravillas Limpio mi gafa, los filtros míos, los ajenos, la lente, todo Y si así no he rayado las ópticas, pues ya os digo que lo de los filtros protectores es un timo ¿Qué están haciendo algunas casas? Ya están sacando el filtro protector que nunca ha existido en la historia de la fotografía Y ahora ya hay un filtro protector para los psicóticos estos del me va a caer la piedra mía encima cuando yo hago fotos De verdad que es muy curioso, porque a veces ves fotógrafos que están haciendo que se dedican a hacer, no sé, moda en unas pasarelas Y vamos, en las pasarelas yo no he visto a la gente tirar piedras Realmente, vamos, el que fabrica estos filtros lo ha hecho bien, corriendo la psicosis, ¿no? Tú no lo pongas y verás Bueno, pues luego tenemos, si vamos a comprar varios filtros, como os decía Estos estuches, que son para hasta 10 filtros Y van compartimentados Y aquí podéis ir metiendo en las ranuras los filtros ya limpitos y preparados Siempre hay que llevarlo muy limpio Porque si limpio los filtros pero esto va cochino, pues ya sabemos lo que va a pasar La dirección bien puesta Se han dado los casos muy curiosos de recuperar los filtros un año después Incluso de equipos fotográficos que han caído por un cantil al mar pretendidamente Pero no, se quedó enganchado en una rama Y un año después un escalador escocés se llama su equipo Me lo he encontrado enganchado en un arbusto, ¿no? Puede ser Sí, sí, que se lo mando Si ya tengo otro, bueno, pues me lo quedo si quiere Y lo que es importante que recomiendo siempre es ordenarlos Es decir, del 1 al 10 que caben Saber en qué sitio está cada uno Porque luego que atardece, que atardece, corriendo, corriendo Donde está mi degradado Pues si está en su sitio lo encontrarás Y si no, no Disculpa, Benito, una pregunta A ver, ¿dónde? Con respecto a esa punta que nos acabas de mostrar Cuando, por ejemplo, te toca irte a algún otro país y vas a facturar ¿Sueles meterla en la facturación o te dejan pasarlo por...? Siempre lo llevo en mi mochila y mi mochila no va en otro sitio que no vaya yo Vale, te lo digo porque va a ser cristal O sea, si tienes filtros de cristal Claro En seguridad te dejan pasarlo Sí, lo llevo siempre encima de la mochila Nunca te ha puesto una pega de que es un producto peligroso Ni que se ponen muy tontos con algunos tipos de materiales Hasta límites insospechados En la República Checa, después de todas las revisiones Te sientas y te da un cuchillo para comer Pero de esto de metal, ¿estos están tontos o qué? Todos los viajeros ingleses son horrorizados Pero están dando un arma Mire, ya lo ha revisado usted Ya sabe que es su cuchillo, no el suyo Nunca me han puesto pegas Nunca me han puesto pegas Bueno, ¿qué filtro me compro? Vamos a la parte final Primero, tengo objetivos con un diámetro frontal decente A más de 65 milímetros Porque si es muy pequeño el diámetro frontal Los degradados ahí no se va a ver el efecto Es decir, el inverso me va a pasar una banda Ya que me coge todo el filtro, todo el objetivo Entonces necesito que el diámetro frontal de las ópticas sea razonablemente ancho Luego, cualquier anilla adaptadora Que ya ha habido varias preguntas en el sentido Que sea slim, que sea fina Pongo el término en inglés porque es como lo voy a encontrar en internet Cuando voy a comprarlo por internet Si le pregunto al dependiente, pues me lo va a decir Una anilla fina para angulares Si voy a comprar filtros de cristal de estos circulares Yo recomiendo que te compres un polarizador slim de 110 milímetros ¿Por qué de 110 si mi objetivo tiene 77? Pues porque si me compro esto Aquí voy a tener una rosca de 110 para poder la roscarlo aquí Y siempre llevo un repuesto del polarizador Es un filtro para mí de bastante uso Y no me gustaría que se me rompiera el segundo día Estar en un sitio que vete a saber dónde Y que no haya repuesto Llevo otro Bueno Densidad neutra llevo de 6 y 10 pasos He puesto en negrita el de 6 Porque si vais a empezar El de 10 es muy traumático Tú lo pones allí Y ahora que veo yo, aquí no se ve nada Pues no se ve nada, ¿no? Como no cojas la costumbre De encuadrar, enfocar, prepararlo todo Y lo último ponerlo Y luego hacer una prueba a ISO 1600 con el filtro A ver si está en su sitio, el degradado Y entonces ya pasas a ISO 100 o 200 Bueno, lleva su complejidad Entonces, bueno, empieza con el de 6 Y si no te traumatizas mucho Y ya le vas cogiendo al caire Pues te compras el de 10 ¿Cómo funciona esto? Pues mira, el de 6 pasos se llama 64 por Y el de 10, 1000 por Entonces, ¿cómo sé qué voy a pedir? La fórmula es 2 elevado a n N es el diafragma Los diafragmas que quita 2 elevado a 6 es 64 por Que esto el dependiente no lo suele saber Usted me diga cuánto por le doy Pues yo tengo 64, 800 y 1000 aquí en la tienda Pues haces el cálculo 2 elevado a ¿Cuánto es? 800 2 elevado a 8 8 diafragmas 2 elevado a 9 9 diafragmas 1000 por ¿Qué es? 2 elevado a 10 10 diafragmas 64 por Pues así funciona esto El Skylight ultravioleta Conviene que tengáis uno No por la psicosis Sino por la vaselina Si vais a utilizar vaselina O algún tipo de aceite O algún tipo de cosa que inventéis vosotros Pues bueno, se aplica ahí Y luego valorarías adquisición Para personas que de verdad lo echan en falta Un enhancer Si lo vas a utilizar De cristal de neodimio O el polarizador golden blue Si lo has visto y te ha gustado el efecto que te he enseñado Y dices bueno, pues yo voy a hacer toda mi obra O voy a hacer una colección de fotos De 30 fotos doradas y azules Pues eso Pues resulta que a la cal de tu pueblo le gustan sus colores Oye, y te va a publicar las exposiciones Y te va a comprar la foto Pues venga Otra foto hecha solamente con un filtro Con el inverso en movimiento Entonces veo Fijaos que es un contraluz Estoy viendo detalle delante Estoy viendo el color del prado Gracias a que el horizonte Un poquito por debajo Y hacia arriba Ha sido rebajado Con el filtro inverso en movimiento Si no, no podría percibir el color delante Es un contraluz Todo eso sin filtro sería negro Y si saco ese color Sería una sobreexposición De muchos diafragmas ¿Qué me compro? Sigo Portafiltros Yo me compraría el sistema Lee Con la rosca exterior Para filtros de 110 milímetros Os acordaréis de mi Cuando os digan el precio De esos filtros de 110 milímetros Porque dirán Oh, que caros son Podrían me los comprar más pequeñitos Bueno Vas a pagar muy poco más Porque sea de 110 milímetros Y vas a ganar una versatilidad de uso Muy grande Porque ya te los puedes comprar Slim Porque ya no va roscado nada adelante Ya os digo que muchas veces El secreto del éxito de los filtros Es poder repetir la foto Con pequeñas variaciones Y si no estás trabajando Sobre portafiltros Es muy difícil Cuando os llegue El kit Montáis solo dos ranuras Viene ya con su destornilladorcito Y todo Montáis dos ranuritas Difícilmente usaréis más de tres filtros a la vez Y la anilla Slim Hay que pedirla Slim Que no se os olvide Pues si no os viene una anilla gruesa ¿Qué filtros de gelatina me compro? Bueno, yo siempre pido acabado soft Me pediría un gris degradado convencional De estos normalitos De cuatro diafragmas De cuatro stops Porque lo meto más o menos Y tengo desde cuatro Hasta ninguno Según lo meta más o menos Y me compraría un degrado inverso De tres diafragmas Que es este que veis aquí Si mi dinero me lo permite Pues me compraría dos Uno de dos y otro de cuatro De color Yo no me compraría ninguno Y menos hasta que no empecéis Pero Pues si alguien está haciendo ya Aplicaciones de turismo Y le están pidiendo cielos azules Bueno, pues el Sky Blue Bueno, pues es interesante Para estas cosas, ¿no? El cielo Costa Rica Este de ¡Oh! ¡Qué cielo! ¿no? Luego tenéis el Malva O el Mahogany O Twilight Estos de colores Según el que os guste a vosotros Se puede vivir sin ellos Y las combinaciones de filtros Las más frecuentes son Las combinaciones de dos filtros de cristal Suelen ser El ND De intensidad neutral Y enhancer O el ND Y el polarizador Son los dos que más se utilizan Es decir Larga exposición Más transparencia en las aguas Que es lo que estamos viendo aquí El fondo son Algas verdes Tapizantes en el fondo De esta charca De un arroyo de montaña Y para resaltar el color Lo que he hecho es meter el polarizador He quitado todo lo que he podido De reflejo en la superficie del agua Y veo mucho más puro Y mucho más limpio el color Y luego aparte Un ND de 10 diafragmas Para que el chorro de la cascada Pues se vea Pues el agua muy movida Y he combinado Dos filtros de cristal No hay ningún problema En combinar dos filtros de cristal Diría que ni tres Solo por la montura Por los grosores de la montura Voy a combinar dos filtros Cristal y gelatina Lo más normal es El polarizador O el ND Larga exposición O quito reflejos Más Degradado convencional O degradado inverso Es decir Uno de cada O el ND y uno de estos O el polarizador y uno de estos Así todo va bien Combinación de dos filtros de gelatina Aquí es donde empiezan Los problemas con el magenta Combinando dos filtros de gelatina Lo normal es que combines El degradado inverso Con el degradado gris Normal, convencional O el degradado inverso Con uno de color Para un toquecito para el cielo Eso es lo más frecuente Que se suele hacer Esto es una foto de Flu Ya veis que tú Lo aplicas donde quieres Donde quieres desdibujar Pues si hay una cara Que no quieres que se vea con detalles Si quieres hacer un ambiente Más bucólico Más En fin Esto cada uno Que lo haga como Isla de entender